Dale, vamos a ver de nuevo el Rivers contra la Rivers, güey. Ahí me van explicando, ¿verdad? La Rivers es Marina. Ah, ok, ya, ya, ya. Marina Sotelo, la del Goofy. Rivers es la Mexa. Oh, ya. Bueno, pues, vamos ahí. ¡Tiene la velada del año! ¡Sammy Rivers contra Marina! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Finer! ¡Saltó! ¡Como empieza! ¡Como empieza! ¡Este gamer! ¡Como ha prestado este combate, Javier Mugarte! Güey. Yo no lo quería decir, pero... Pero, o sea, el Ibai como que me da mucha ansiedad narrando estas cosas de... ¡Oh, como empieza! ¡Como empieza! ¡Mírate, compadre! Y me siento que me va a dar un ataque. El intercambio de metralla de las dos guerreras en el ring. Osebe con el salido. ¡Pobre de Dios! Cortísimas las dos boceadoras intentando imponer ahí su ritmo absolutamente... Lo que sí siento, lo que sí siento es que la... ...así no van a poder aguantar, pero están intercambiando ahí golpes a la distancia del dinero. Sí, están intercambiando constantemente. Lo que sí siento es que las rivers, al ser más alta que rivers, ahí sí rivers perdían mucha ventaja de... ...de conectar golpes, güey. Es más simple para quien está más alto, güey. Bueno, siguiendo lo que vimos el año pasado con el primer combate femenino, ¿no? Que fue también desde el primer momento muy intenso y lo están cumpliendo. Han empezado con un ritmo muy superior al anterior combate. Medía y poder ahí midiéndose, midiéndose a como es en la greña. ...que interviene para que no... ...y al público que se enfada. Este combate que está muy caliente por lo que pasó ayer en el pesaje, en las redes sociales. Hay un debate increíble y vamos a ver cómo se traduce en el ring. Vamos a ver, Natalés se sigue golpeando. Sí, el público de España bien enganchado, ¿eh? Se los tengo que decir, verdad. La intensidad, parece que es Sammy Rivera la que lleva un poco a la iniciativa, pero parece que se van a abrazar ahora o se van a abrazar dentro de poco para tomar un poco de aire. Recordemos, Jaime, son dos saltos. Sí, sí, sí. Aquí lo importante también es en la envergadura. Por ejemplo, la cruzadora española Marina, o sea, ven cómo está tirando muy bien al recto de izquierda la mexicana. Lo que quiere es meterse en la distancia corta, más pequeña. Está impactando, bueno, los golpes, intercambio, que bravas. Las dos mujeres otra vez levantando al público de los asientos, como viene siendo habitual últimamente en el boxeo femenino. Han salido con un nivel de intensidad muy alto que no estoy seguro, Ander, de si van a poder. ¡Eh, eh, la combinación! ¡La combinación! ¿Qué es esto? ¡Eh, arriba, abajo! ¡Vinculo! ¡En la maquinita! ¡Con la palanca! ¡Volvete un poco! ¡Parrada! ¡Golpes! ¡Increíble! ¡Una guerra, una guerra! Mira, este round está balanceado para mi gusto. Lo que tengo que tomar en cuenta aquí, es que muchos de los golpes de Marina, siendo que de Marina Rivers, es que iban a la banda que tiraba muy bien, tiraba muy bien el recto como para pedir distancia, pero en muchos, cuando Rivers se agachaba, pues el golpe quedaba aquí, güey. ¿Sabes? O sea, ahí es donde yo digo, no sé qué tan lejos llegue mi conocimiento, como conocimiento boxístico, que la verdad es promedio, no te voy a mentir. Bueno, no sé qué tan promedio sea, condicionando que le sea un poco, ¿va? Pero al estar midiendo constantemente a Rivers, que lo estaba haciendo muy bien, o sea, la Rivers a Rivers, Rivers alta, Rivers chaparrita, Rivers aún así esquivaba muy bien golpes, güey. O sea, Rivers chaparrita esquivaba muy bien golpes de parte de la Rivers. Y muchos de esos golpes que eran para medir, que terminaban pegándole en la parte de arriba, hacía a Rivers mientras estaba tratando de meterse, porque muchas veces Rivers trató de meterse para conectarlas con la combinación que al último intentó meter, o que metió más bien. No sé si ahí, ahí sí alguien, ya me lo podría decir en los comentarios, no sé si ahí también se puede ir con el asunto de que, bueno, pues independientemente de que ella esté más alta, pues como quiera está conectándole, ¿no? Aunque sea aquí en... Cuando ella esquiva y le da un zape o no sé, no sé si eso también es como de que, ah, pues, le está metiendo una madriza, ¿no? O algo así. Pero para mí era más lo que esquivaba a Rivers. Aunque sí te puedo decir que si este round me dicen que se lo dan a las Rivers de España, porque creo que entró más conectada que Rivers-Mexa, la verdad. O sea, para mí entró más conectada que Rivers-Mexa a las Rivers de España, la verdad. Al final creo que lo has alivado bastante Sammy Rivers, pero yo había visto muchos golpes de Marina Rivers, ¿eh? Pero es que al final yo creo que... Pues afirmo la verdad así ahora, ¿eh? Sí, pero es una lástima. Sí, hubo muchos volados de la Rivers, de la Rivers mexicana. O sea, así como... Pero el asunto es que si conecta... Cuéntanos. Porque la verdad es que es una lástima haber montado este evento y que una plataforma con 300 millones de dólares no sea capaz de poner un servidor, pero estamos intentando, a ver si... Oh, a mí como me cagó el palo cuando me fue la pelea. Pero hay que decirle a la que le funciona. Otros que están teniendo problemas, chicos, os pedimos disculpas, pero poco podemos hacer en esto. Os pedimos disculpas. Lo que se está claro, Jaime, es que ha sido un auténtico combatazo o un auténtico pedazo de primer asalto que hemos visto. Ha sido un primer round de los que habitualmente están ofreciendo últimamente... ¡Segundos! ¡Fuera! Desde el primer tañido de la campana, intercambio de golpes, dos de red. Vamos a ver este segundo. Un poquito mejor en la distancia. La mexicana se mete en la corta, donde le viene mejor y ahí saca toda la artillita. Sí, pues es que River tiene que meterse en el cuerpo a cuerpo por lo alta que es la rival. Si Sami se queda de lejos, pues le van a meter una chinga. Intenta conectar los golpes también. Abraza ahora por parte de Marina, que se le ha subido el casco. Se le ha subido el casco, River. Estoy viendo un combate muy igualado, Ibai. Es un constante intercambio de golpes. Mira, que bien esquiva. Ahí viene River. Eso es lo que yo también digo que muy poca gente toma en cuenta, güey. Solo yo estoy arriba. Esperado ahora… Mira, 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 mira. Bueno, Marina. Marina, se volvió loca Marina. Bueno, Marina. Tocantando mucho contra Sami Rilama. Bien, bien. Por favor, qué bien. Qué frecuencia de golpeo. Increíble. Mira, gancho. Marina, espectacular ahora. Golpes por dentro. La combinación de Marina y luego de la de Rivers estuvo bueno en intercambio de golpes. De la peleadora mexicana. Cuando se tira la corta a Sami Rivers, ahí salía, eh. Ha habido un momento que he visto a Marina muy superior, eh. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Está impactando muchísimo. Está conectando muchos golpes Marina, eh. La gente que canta, la gente que grita. Cuidado ahora. Recibe el golpe Marina también. Anders, solo quedan 46 segundos. 46 segundos de este segundo y último round. En el segundo combate sigue conectando golpes Marina. Muy bien, está en el sitio. Le ha cogido la distancia. La distancia la tiene, fíjate. Mira, eso es lo que yo digo que a lo mejor ahí le afecta a Rivers, güey. O sea, mira. De este segundo y último round. Checa, ese sí le entró. Pero, por ejemplo, esos que le tira Marina nada más así como de que... Como por encimita. O sea... Como que siento que Rivers no siente la necesidad de esquivar eso porque es como de que me está pasando por aquí. Pero se ve como si Marina le estuviera conectando uno, otro, uno, otro, uno, otro. ¿Sí me explico? O sea, así a simple vista del juez. O sea, la diferencia de estaturas y que ella esté tirando y que a lo mejor Rivers no se sienta la necesidad de quitarse esos golpes porque siente que le están pasando por aquí. Pero a la vista, así a la simple vista, parece como si Marina le estuviera conectando uno, dos, tres, cuatro, así, cinco rectos enseguida. Otro golpes, Marina. Muy bien, está en el sitio, le ha cogido la distancia. La distancia la tiene, fíjate, es apenas cuatro dedos pero le llega mucho más y mejor la boceadora española. Ojo, 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 ojo. Ey, 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 ey. Oh, güey, oh, güey, oh, güey, oh, güey. Ahí, ahí, muy inteligente. Qué inteligente fue Marina, güey. Qué inteligente fue Marina, güey. porque al Chile, mira, mira, uno. Ahora, ahora, ahí, ahí ya Marina ya no supo de dónde le estaban entrando los chingazos, güey. O sea, ese combo breaker que la aventó, mira, mira, ya no supo ni qué onda y mejor la abrazó, güey. Si no lo hubiera abrazado, güey, y Rivers hubiera llegado a conectarle quizá a otros dos, peligro y Marina se iba para atrás, güey, la neta, creo yo. O sea, creo yo. Porque si no la abrazaba, güey, o sea, si no la abrazaba le iba a seguir conectando chingazos hasta que se cayera, güey. O sea, porque fue... ¡Dios! Mira, 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 mira. Marina, River, ¿no? Se ha quedado quieta. Exacto, Agner. En ese momento llega a abrazarla y salva a toda esa situación. Sí, sí, sí. Fue muy inteligente abrazarla porque... Tirando de casta, ahí no tenía nada más que casta. Siete segundos según el reloj que vemos. Sí, en el reloj que vemos. Marina que también intenta conectar ahora. Marina conectando muchísimo. ¡Holo, güey! Qué buen gancho, güey. Bueno, increíble. Increíble. Buen gancho, pero... Híjole. ¿Cómo? El gancho es increíble. El gancho estuvo muy bueno, güey. Pero igual, te digo, por lo que empiezas... O sea, por los golpes esos que te digo que... Que le tira Marina River, sube, que creo que ahí puede estar el error de Sammy, que es que Marina tira muchos aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, que a Sammy River les están pegando así, pero ella, pues, no sé, como que no ve la necesidad de estarse agachando constantemente por su necesidad de entrar al cuerpo a cuerpo y eso hace parecer que le están poniendo una chinga, güey. ¿Sabes? Este... En movimientos me parece que... Ahora, también hay que contar que Rivers mexicana esquiva más golpes porque está más en la necesidad de esquivar golpes constantemente porque Marina es la que está poniendo la distancia, güey. O sea, al momento de ser una más alta que la otra, a Marina le conviene el combate a distancia y a Rivers, la oportunidad más grande que tiene, Rivers Mex, pues, es acercarse, güey. ¿Sabes? O sea, su distancia tiene que ser corta para conectar los golpes porque si juega a la distancia, a los rectos, sin albur, pues, va a perder de todas, todas, güey. Entonces, me parece que por ahí puede estar el asunto del jurado. Era lo que yo estaba platicando, o sea, de que a lo mejor para nosotros pues, son golpes intrascendentes, pero que el jurado va a seguir puntuando como de que, güey, pues, aunque te esté conectando aquí en la cholla, ¿no? Aquí arriba, pues, te está conectando. O sea, si te das cuenta, frame por frame, cuatro veces, cuatro veces yo conté que la Marina le tiró en la nuca que le quitan puntos. Y ojo, es descalificación después de tres. Es que ese es el asunto. O sea, yo te digo, eso es lo que yo no entiendo, o sea, lo que yo no sé hasta ese punto de las reglas del box, de qué tanto, o sea, qué tanto sí, qué tanto no, a partir de aquí para arriba, güey. ¿Sabes? O sea, porque muchos de los golpes rectos que entraban con Rivers eran de aquí para arriba, o sea, muchos no fueron en esta sección, ¿sí me explico? O sea, aquí no fueron muchos de los golpes. Según yo, aquí no se puede o está mal que pegues aquí, pero no sé, o sea, no sé a qué distancia, a qué punto sí cuenta y a qué punto, ¿no? Ahí sí me pierdo un poco, güey. Ahí es donde radica mi punto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué pedazo de combate, Jaime! ¡Qué pedazo de combate de Marina! Hubo jueces internacionales analizando y todos dicen que era de Rivers, jeje. Yo creo que mejor ha estado la vozadora española. No, es de dos minutos, yo creo que son tres de dos. Claro, claro, es que antes habías dicho que alguien había hecho dos. Me he equivocado. Tres de dos, perdón. Vale, vale, ya decía yo que… Mira, por ejemplo, ahí sí, ahí sí le pega en la cara. Correcto. Pero, por ejemplo, eso, eso, ese… Por ejemplo, ahí sí comparten los… Pero esos, esos que esquiva a Sammy Rivers muy bien, que de entrada son puntos de que Sammy está esquivando muy bien, hay muchos que golpean y golpean aquí, o sea, entran aquí arriba, güey. Ese es mi punto. Igual que el año pasado, correcto. Sí, sí, sí. No, yo entiendo que no son profesionales en el box, o sea, eso es entendible, o sea, la pelea no va a ser una pelea técnica al por mayor, las más técnicas de la historia. Pero, vaya, mi punto es cómo consideran eso al momento de votarlo. Y más, por lo mismo que dices. ¿Cómo lo veis hasta ahora? No, impresionante. Yo creo que ligeramente mejor la boxeadora española. Está un poquito metida en la distancia. Es una guerrera la mexicana cuando se mete a él. Es que de esa combinación, de esa combinación… ¡Tremel! ¡Tremel! 10 segundos de la cabeza. ¡Y último salto! ¡Se le salió con todo! ¡Tertero salto también! ¡Se sigue pelomona! Mira, es que… ¡Ay, güey! Esto nunca me ha gustado del box, güey, pero… O sea, cuando abrazan, cuando… Y más porque la única ventaja que tiene Rivers-Mex es si pelean juntas y cada vez que Rivers intenta empezar a conectar, abrazan y se paran, güey. Entonces, eso… Caliente el combate, Ander se tenía mucho… Parece que tiene un poco más de energía Sammy Rivers, ¿eh? Bueno, ha salido, ha salido, ojo, que luego son tres minutos que se hacen eternos, ¿eh? Ha salido la peleadora mexicana con el ánimo, yo creo que tiene la sensación de que se gana este round. Puede ganar la pelea. Vamos a ver, la gente apretando también, animando. Greta España, España. ¡Greta España también! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Es que tira buenas combinaciones Rivers como quiera, güey. Increíble, espectacular. Con la velocidad con la que están cayendo tiene que ser hasta difícil para los árbitros que están ahí contar los golpes que impactan, ¿no? Es que es lo que decimos que aquí es dificilísimo. Porque lo que habéis dicho, ha habido un momento que parecía que la peleadora española Marina estaba pegando mejor, pero de repente una serie buenísima. Es que han sido Jaime seis, de manera con su tío. ¡Ojo! Pero además en el sitio. Sí, sí. Ahí le está dando bien. Ahí le está dando bien. Le está dando bien. Marina también atacando. Marina también golpeando. Qué pedazo de combate de Marina. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Ah, este, 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 este. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo, ojo, ojo! Metiendo golpes durísimos. Superando a la guardia, ahora ha perdido la distancia. ¿Qué está haciendo esto? ¿Una batalla? ¿Qué está haciendo esto? Lo estoy pasando mal, eh. Lo estoy pasando mal. ¿Una batalla? Una batalla. Esto es el Oseo. Me recuerda mucho al Área del amor del año pasado. Dos auténticas guerreras, eh. Pero es que encima Sammy está tirando golpes muy de poder. No son como los jams que hemos visto antes de Abraham y Ampeter. No, no. Son golpes de máximo requerido. Se están dejando la vida en esta pelea. ¡Sammy me da contraataca! ¡Sammy! ¡Se tiene que cubrir Marina! ¡Se tiene que cubrir Marina! ¡Ander está recibiendo muchos golpes ahora mismo! Es que noto que se le está haciendo largo. No hay un momento en el que ni siquiera se cubre. Ya ni puede ir, eh. ¡Eeh! ¡Eeh! ¡Sigue conectando! Está muy cansado. Es que los golpes de River sí fueron muy heavy. ¡Cuántos golpes! Eso fue el asunto. Los golpes, a mi parecer, de Marina estaban siendo como que... O sea, sí, marcados probablemente, pero tranquis. Y obviamente cuentan, pero cansan más los golpes que te entran de lleno, güey. ¡No para de tirar golpes! ¡Sammy no para de golpear! ¡Marina se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detiene! Para mí sí estuvo más cerrado... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí estuvo más cerrado de lo que me acordaba, güey. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué combatazo, Jaime Ugante! O sea, sí estuvo más cerrada de lo que me acordé, principalmente por ese segundo round. Pero sí me sigue pareciendo de Rivers-Mexa, la verdad. O sea, el último es clarísimo. El último es clarísimo. Combinaciones, golpes, todo lo que entraba. En el primero creo que se ve más técnica de Rivers-Mexa que de Marina. En el segundo, yo te podría decir que ese asunto de los golpes a la distancia que Rivers dejaba entrar con una facilidad, digamos. Yo creo que Marina-Rivers ha faltado más, pero... Sí hubo... Sí puede haber una sensación ahí como de que... Pues te dejaban... O sea, te entraban todos los golpes, por así decirlo, ¿no? O sea, casi todo te entraba porque a veces Rivers no sentía esa necesidad de agacharse para esquivar el golpe porque sentía que iba muy arriba, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy felices. ¡Qué barbaridad de combate! ¿Cuántos golpes han podido... Pero me parece que en combinaciones fue mejor Rivers, la de Mex. Muchos más. Esquivando golpes me parece que fue mejor la Rivers de Mex. Midiendo distancias, obviamente me pareció que fue mejor Marina. Manteniendo inteligente también Marina que en el momento en el que ella sentía que Rivers estaba comiéndole el terreno, ella la abrazaba para volver a tomar esa distancia entre las dos. Ahora, Rivers de España peleó muy bien, ¿eh? Porque yo también he visto gente que la trata de demeritar así, de que no peleó nada y así. Y no, ¿eh? O sea, la neta peleó muy bien. Sabía cuál era la pelea. Eso es lo que me gusta de esto, que a pesar de que no son boxeadoras profesionales, etcétera, que se ve que entrenaron una idea, un plan y una técnica de boxeo. O sea, inmediatamente se veía que Marina sabía que ella iba a pelear manteniendo la distancia, o sea, manteniendo a Rivers a distancia porque esa era su ventaja y que Rivers sabía que tenía que entrar y empezar a conectar combinaciones. Entonces, la neta, sí pelearon muy bien las dos. O sea, yo es lo que también no me agrada de parte de algún público decir que la Rivers de España no metió nada. Pero también había muchos tuits como que tratando de decir de que, por ejemplo, me acuerdo que contesté uno donde la banda decía como de que no, es que mira, aquí está mira esta combinación de golpes. O sea, por ejemplo, que trataban de desprestigiar a Rivers-Mex con de que no, mira esta combinación de golpes de Rivers de España y yo de que, carnal, si esas son las mejores combinaciones, la neta, la Rivers de Mex tiene muchísimas mejores combinaciones. O sea, creo que la intención de defender a Rivers, yo creo que sí deberíamos de ponerlas a cada una en su contexto. O sea, para mí, en combinaciones, sí estuvo mucho mejor la mexicana. Creo que en cuestión de inteligencia me pareció muy buena la de España, Rivers de España. O sea, me pareció que fue muy, muy, muy inteligente con la forma en la que iba a pelear. Tenemos ganadora. Tenemos ganadora. Va a haber revancha. Jaime, no te preocupes. Si no lo voy diciendo yo, Jaime. Perfecto. Sí. Por dos jueces dividido otra vez. A uno. Dos a uno. Eso no lo vi, ¿eh? Esquina azul, Marina Rivers. Ah, soy yo el que está vibrando. Eso no lo vi, la premiación. Pero bueno, ahí quedó, ¿no? O sea, esa es mi opinión en general. Me gustó. Marina dice, después de la batalla, quiere dar round dos. Ah, vale. Pues este, no sé si la hagan. Si la hacen, la verdad, pues creo que es algo muy atinado por todo lo que se ha vivido, por todo lo que se ha compartido. Ahora que después de todo lo que ha sucedido y que la quieran volver a hacer, quién sabe, ¿no? Es como, esto va a ser como el Marquez contra Pacquiao. Pero el asunto sí va mucho por que al menos a mí en cuestión de habilidad entre rounds, yo creo que lo repartiría de esa manera a mi gusto. Otra vez te lo digo, es mi gusto, es mi opinión, no es la verdad, no es la verdad absoluta. La única verdad es que el River de España ganó y ya está. Y eso no lo podemos cambiar. Ya está, ya se decidió. Fin. En mi opinión, para mí, era de River de Semex, pero bueno. Yo soy, un humilde freestylería. Fin. Finito. Thank you very much. Un abrazo y ya no se anden peleando por este, por esta pelea, güey. Aunque yo voy a seguir defendiendo el punto contra los que vayan de moralistas. Que River, no sé qué, que la madre, no sé qué, y es que ella debería de... Usted qué es el cico, usted no se subió y peleó. Entrada. Fin. Pero, si alguien tiene, si algunas tienen derecho a hablar, son ellas dos. Ellas dos y ya está. ¿Te esperabas un combate tan explosivo? ¿Has visto ese clip? No, no lo he visto. Ya, 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 ya. Pero bueno, ahí quedó. Gran combate, la verdad. Felicidades a las dos. Felicidades a las dos. Tanto a Rivers Spain como a Rivers MX. YAYAY! YAYAY! ¡Gracias!